¿Qué tiempo de maestro por aquí usted? Aproximadamente estoy, me encuentro ya un año, unos tres meses en esta institución. ¿Durante el tiempo de pandemia? Sí, prácticamente, como digo, este año, actual año lectivo, estoy de manera presencial. De ahí, el anterior que ingresé, estuve de manera virtual, así que podría decir que estoy en estos pocos meses de forma presencial ya en esta institución educativa. Es una institución unidocente, cuenta con estudiantes desde primer año hasta décimo año. Soy el único docente aquí. ¿Cuántos niveles de educación son los que se imparten aquí? Ya, por el momento tenemos estudiantes de primer año, de tercer año, de sexto año, séptimo, octavo y hasta décimo tenemos. ¿Cómo es impartir clases así a diversos grados en una sola hora? Es un poco, a veces, un poco tedioso, pero se va, como todo se va acostumbrando, es un poco más individualizado la enseñanza que se les da aquí, ya que son diferentes los niveles, entonces tenemos que adaptarnos nosotros al ritmo de aprendizaje de cada nivel y de cada estudiante. Ya, en total tenemos, este año lectivo, 10 estudiantes que vienen asistiendo de forma presencial, todos, los dos estudiantes nada más viven un poco alejados de aquí, pero no es mucho el recorrido que realiza. Para el retorno presencial a clases, ¿ustedes cumplieron también con el PICE que existe en el Ministerio de Educación? Correcto, sí, se realizó siguiendo los lineamientos, se elaboró el PICE y se presentó al distrito, el mismo que fue aprobado tanto por zona como por el distrito, entonces fuimos una de las primeras instituciones en ser aprobadas por los organismos competentes y de esa manera retornábamos a clases y a presenciales. Antes de eso, ¿qué tan complicado se hizo para ustedes, para los niños de su escuela, el poder acceder a clases? Sí, era un poco complicado porque no todos tenían la facilidad del acceso a internet, no todos disponían de un dispositivo para poder conectarse, entonces hubo dificultades, pero se fue entregando fichas pedagógicas, así mismo se realizaban unas pequeñas capacitaciones, se refuerzo aquí de forma presencial unos días a la semana, entonces al inicio de la pandemia fue un poco complicado, pero ya poco a poco fuimos solucionando algunos inconvenientes. Actualmente ya estamos de forma presencial durante todo este año lectivo que empezó. ¿Los niños ya están vacunados? Sí, todos se encuentran vacunados actualmente. ¿En la comunidad se ha escuchado a los mejor casos de COVID aquí? No, no se ha escuchado, ninguna novedad. Ahora el plantel en sí, en cuanto a su infraestructura, a material didáctico, todo eso, ¿cómo está? ¿Qué requerimientos es el que tienen aquí? Ustedes pueden observar, esta institución no cuenta con el servicio de internet, se le realizó la solicitud al distrito desde el año anterior, pero no se ha tenido ninguna respuesta, ya que es un servicio hoy en día indispensable para, tanto para la parte pedagógica como la parte de docente, de realizar envíos de información que nos piden desde el distrito, así que ese es uno de los servicios que no cuenta la institución, y en cuanto a material didáctico tampoco cuenta con lo suficiente. Como es una institución pequeña, solo cuenta con un aula, aquí un comedor, cocina, y los baños, que es toda la infraestructura que posee la institución.